Estas elecciones no solo fueron las más grandes y costosas de la historia a nivel nacional y que sorprendieron a todos por la serie de sucesos que se dieron durante el proceso, sino por la participación y convocatoria de los candidatos independientes. Algo que sin duda es el parteaguas para las futuras elecciones fue el impacto que tuvieron los candidatos independientes a nivel estatal. Tal es el caso de los independientes Isaac Hannix Salanis de Benito Juárez y Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas de Otompe Blanco, pues gracias al número de sufragios que obtuvieron lograron obtener sus regidurías. En el caso de Isaac Hannix, quien logró dos puestos por representación proporcional, una para él y otra para Jaqueline Hernández Fuentes, mientras que Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas solo obtuvo la suya, por lo que el Consejo General del YECRO les hizo la entrega de sus constancias de asignación de regidores por el principio de representación proporcional del proceso electoral ordinario local 2017-2018. Mientras que Gloria Mex Alcocer por Cozumel, Prudencio Balam Alcocer por Bacalar y Fanny Caúm Fernández por Felipe Carrillo Puerto no lograron obtener la regiduría. ¡Gracias!